Es que ya no quieren hacer nada, ya quieren todo fácil, por eso hay tanto nini. No porque no estudien no significa que sea una inútil. Antes los calzones eran hasta acá arriba y grandes. No porque yo me vista siquiera decir que soy piruja. Laura Sin Censura, este miércoles, 7 de la noche, en exclusiva por Unicable.